En 2021 recuerdo que hicimos una presentación, hicimos una degustación también. Tengo que decir que realmente me quedé muy sorprendido, porque después de ese evento nunca más se le dio la visibilidad a la captura de esta especie, pero me quedé gratamente sorprendido por los grandes avances que tuvieron algunos armadores, porque creo que son nueve barcos los que están pescando actualmente, anchoas, contra temporada de langostino, respecto de esta certificación tan importante que en muy poco tiempo le podría permitir a la pesquería de Rawson ser la segunda pesquería del mundo certificada con este sello azul, con todo lo que eso representa para la comercialización internacional de nuestros productos. Esto realmente es muy importante, no solamente para Rawson y para el puerto de Rawson, sino para toda la región. La pesca de anchovita ya es una realidad. Yo creo que el sueño que tenemos que tener todos como ciudad, como provincia, es poder agregarle valor a ese recurso que extraemos del mar. Y para eso hablar de competitividad implica hablar de muchas cuestiones, hablar de una matriz fiscal regresiva, distorsiva, hablar también con los gremios para poder tener sostenibilidad en el tiempo de una contratemporada que nos garantice tener laburo todo el año, hablar con los empresarios para que también se capaciten y podamos mejorar los costos de logística. Toda esa mirada integral la tenemos que tener para poder cumplir ese gran sueño de ese recurso que extraemos del mar, verlo procesado como lo vemos en otros países. Nosotros estamos concentrados exclusivamente en el stock sur, que es el stock que tiene la provincia de Chubut frente a sus costas. El INIREP, que es el Instituto Científico Pesquero de Argentina, tiene estudios que dicen que tenemos una captura máxima permitida de unas 100.000 toneladas anuales. Entonces cuando vos mirás ese número y decís, wow, cuánto hay para proyectar o cuánto hay para producir o cuánto hay para capturar, entendiendo que pescando 100.000 toneladas anuales no estamos dañando el ecosistema o la biodiversidad o la biomasa de esta especie. ¿Cómo estamos hoy? En el 4%.